¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja. Y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Señoras y señores, nos preparamos para el combate estelar de la noche. Desde el poliopartigo Islas Malvinas, Ciudad de Mar del Plata, República Argentina, donde estará en juego el título AMBF de Latin Vacante, categoría Crucero. Y por él, se enfrentan en el Rincón Azul. ¿Quién acusó en la balanza? 84 kilos 600. 8, 4, 600. Con un récord de 9 peleas. 8 ganadas, 1 perdida. 2 de ellas ganadas por knockout. Campeón ecuatoriano. Y actual número 1 en la categoría de su país. De la ciudad de San Lorenzo. República de Ecuador. San Carlos. ¡Mira! Y en el Rincón Rojo, quien ayer dio 81 kilos, 950. 8, 1, 950. Con un récord actual de 11 peleas ganadas. 8 antes del límite. Actual campeón argentino de la categoría medio pesado. Hijo de la ciudad de Mar del Plata. ¡República Argentina! ¡Franco Ezequiel! ¡El León! ¡A costa! ¡Primer round! Zaragoza. El árbitro del combate. Ya nomás. Buxo de primera. Bueno, allá afronta las instrucciones. Prepara el celular. Voy a dar la tarjeta de la gente. Con los golpes en la nuca. ¿Me muestra el bucal? ¿Tendrá tiempo la gente de votar? ¿Los invito a saludarse? Esperemos que sí, ¿no? Poder compartir una buena pelea. Mira, el entrenador de Franco Acosta se llama Parrao. Que está haciendo un gran trabajo social en la zona de Villa Domínico. El profesor está acompañado por el Pingo Danef. Mirá. Allí está el hombre de Cañuelas. Manuel Díaz del otro lado. Sí, señor. Con Giancarlo. ¿Cómo estará Giancarlo? ¿Bailará en la noche de Mar del Plata? ¿Se escapará? ¿Se cruzará con el León? Segundos afuera. Primer round. Señoras y señores. Noche Premium a boxear. Acosta y Mina, Argentina y Ecuador. En la categoría crucero. 84.600 dio el moreno. 81.950 dio el lungo argentino. Buen combate. Bien perfilado. Vos primero le gritaron a Acosta. Primera indicación. Como en cámara lenta empezó el combate. Como dos felinos que se estudian. Para el zarpazo. Derecha arriba de Mina. Muy bueno. Hola, soy Giancarlo. Pareció decir esa derecha arriba de Giancarlo, Mina. ¿Qué pelea? De la mitad para adelante. Posición de ataque. Primera izquierda de Acosta. Derecha arriba de Mina. Surda arriba de Mina. Qué buena mano. Le hizo fallar la primera izquierda abierta. Acosta. Que lo está dejando trabajar al moreno. Lo está estudiando. Le está sacando una radiografía, Charito. Excelente. Por ahora, todo a paso lento. Extremadamente pensado. Es que puede ser una caja de Pandora el moreno. Vamos a combate. No se pudo humear demasiado en su carrera. Ahí está el ciru abajo. Claro. Vamos. Muy bien. Es la primera pelea enmarcada a 10 asaltos que tiene el moreno. Excelente. Por ejemplo. Por ahora está como atado Acosta. A la izquierda. A la derecha es mira del moreno. Pasaron dos minutos de combate. Empezó a trabajar el León. Anticipo a la izquierda de Mina. Excelente. Ahí está el código QR para participar. Gancho de izquierda. Por ahora trabaja un poco el argentino. Gancho de derecha. Se viene Mina. Andá impreciso Acosta. También hay que tener en cuenta que forma parte del protagónico. Hemos esperado hasta el final para verlo en acción. Todo eso debe pesar en este joven boxeador de 25 años. Está canalizando el evento. La expectativa generada. Tiene que aclimatarse. Pero bueno, es hora. Es hora. Es hora de empezar a fondo. Sur de arriba de Acosta. Se acabó la vuelta 1. Segundo round. Kevin Brizuela ha sido anunciado esta tarde en la conferencia de prensa del casino. Que estará formando parte de la cartelera. En la central Mirko Cuello enfrentará al colombiano Edwin Barrios. ¿Cuándo será esto? El 26 de agosto. A boxear. Primeros tres golpes de Acosta que llegaron plenos. En el arranque de la vuelta número 2. Bien. Soltará Marras. Buen combate. En la orilla de la feliz silencio. En el polideportivo. Mina Acosta Argentina Ecuador. En boxeo de primera. En fuego. El Fedelatin AMB. Crucero. Paso atrás para Mina. Izquierda. Reparte golpes a Costa. Se planta el Moreno. Falló la derecha boleada. Parejo. Parece decidido a todo o nada el Moreno. Parejo. No, 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 no. Es una noche grande para mostrar si lo sabe Mina. Es una buena oportunidad para el ecuatoriano. Ha estado inactivo tres años. Eso es inaudito, ¿no? Para un boxeador. Es atípico, mejor dicho. Quiere volver. Lo va a buscar. El amado de Acosta. Domina el combate. Activo, activo, le grita el Rincón a Acosta. Claro. Muy bien. Recha arriba de Acosta. Que se muestra nervioso. Que se muestra impreciso. El rostro del León. Buena guardia. Marca que no está cómodo en combate. Que no está disfrutando la noche. Que hay mucha carga sobre su figura. Excelente. Bueno, lo dijo Charito hace un rato. Pelear acá no es para cualquiera. Y más para él, ¿no? Porque está ante su gente. En este estadio emblemático para la ciudad. Ah, buscan. No tiene nada para perder. Rápido, ya plenita el Rincón. Abajo tira Mina. Abajo tira Acosta. Se acomoda el pantalón. Un buen round. Salió Mina con la derecha al pecho. El amado de Acosta pasa poco en la vuelta. 17 segundos para el cierre. Somos boxeo de primera. Hay mucha gente expectante. Mucha gente en el lugar. La vuelta derecha se acabó. Rincones. Tercer round. ¿Usted se dio cuenta que la indicación del Rincón de Acosta estuvo como base a la gente? Ellos quieren ver eso. Lo anímico. El Rincón le dice a Acosta, ellos por la gente. Quieren ver eso, protagonismo. Centro de lleno. Vamos. Bueno, ya estamos en el tercero, amigo pedazo. A boxear. Acosta Mina, la noche del polideportivo en Mar del Plata. Acosta, que es el campeón argentino medio pesado. Exactamente. Le ganó el título a Walter Sequeira. Lo tiene al Yacaré ahí. A Suárez ahí. Y a varios que lo quieren pelear. Brian Suárez era el campeón, dejó el título vacante y luego lo disputó Franco Acosta. Vuelta 3. Muy bueno. Pantalón negro para Acosta. Todavía no puede entusiasmar a la gente. Pantalón blanco para Mina. Linda izquierda arriba de Franco. Derecha arriba de Mina. ¡Ojo! El U de la gente ante la embestida del Moreno. Izquierda arriba de Acosta. Lo tiene que soltar el argentino. Que tiene un tic peligroso. Se acomoda el pantalón permanentemente abajo de la guardia. Largo, alto. Es un riesgo. Pegue, León, pegue. La Popular le pide más. 1'40. Y con el clamor popular parece soltarse Acosta. Domina el combate. Estar más entusiasta. Vos primero, vos primero. Vos cuatro maritos. Vos primero. No quiero le grite a la gente. Claro. Tiene que sacar el freno de mano Acosta. La está haciendo pensada la pelea. Fijate que no le mete el rigor que ha tenido en otras oportunidades. Que le hemos conocido, ¿no? Hay que ver si le da candela al Moreno. ¿Qué pasa? Ahí está. Ahí está. Buena guardia. Preparen la bomba de KO. Se planta Mina. Tira Acosta al pecho. Buen round. Excelente, Aperta. Ocho victorias en 11 por knockout. Cuerpo. Derriba. Pareció moverlo a Mina. Empezó a mostrarse. Hay buen delio el Moreno cuando llega Acosta. Barra de alta para esquivar esa derecha abierta. No domina. 37-36. Argentina-Ecuador. Fondo crucero. No, no, no. No, no, no. No está bien, no, no. Un buen copate. Un buen vao. Todavía no llegó la mano. Es el izquierdo de muñeco a la lona. Llegó ahí. Llegó ahí. Pajaritos en el aire. Detonó la bomba zurda. Mina se quedará a tomar sol en la brisa. Victoria en Mar del Plata. La metió en León. La primera mano plena y el Moreno. Se cayó como el Jenga. Golpe furibundo a la zona hepática de Giancarlo Mina. Lo cocinó. Se la mandó a fondo Franco Acosta. Y Mina ni siquiera pudo arriesgar a intentar levantarse. El árbitro marca knockout. Fue en la tercera vuelta. Y el pibe empieza a transitar su momento de desahogo. Miren la queja de Mina. El lamento del ecuatoriano. No la pudo bancar esa mano. Fue soberbia a la zona hepática. Lo vamos a compartir. El mismo boxeador le acerca la silla a su rival. Vamos a compartir. Y vamos a ver de qué manera nos vamos a encontrar con el momento más importante del combate. El zurdazo a la zona hepática. Así, de esta manera, Rubén Acosta noqueaba al zurdo Vázquez. En este mismo estadio. Se repite la definición. Lo tengo acá a mi lado, justamente. No lo voy a dejar hablar. Hablará en otro momento el Chiru. Ahora lo voy a analizar. No quiero que le robe protagonismo ni al hijo ni a nosotros, querido Perazo. Buena definición de Franco Ezequiel Acosta. Discúlpeme, ¿dónde está Mina? Se fue Mina. Ya se fue, sí. Se bajó enojado. Quizás en Ecuador no se estila quedarse a escuchar el fallo. Y se fue para el camarín. Bueno, vamos a ver lo mejor de la pelea. Decíamos Acosta atado. Mina que intentaba perturbarlo. Y aquí vemos el momento de la definición. El gancho a la zona hepática. No la pudo aguantar el ecuatoriano. Ni siquiera intentó. Fue soberbio el latigazo a la zona hepática. El árbitro terminó confirmando el knockout. Absoluto, ¿eh? La cuenta llegó hasta 10, según lo que marcaba Antonio Zaragoza. Victoria número 12 para Franco Acosta. La novena. Antes del líquido. Fallo oficial de la pelea. Ganador. Por knockout. En el tercer asalto. Y de esta manera. Es el nuevo campeón. Pelatin AMB. Categoría crucero. De la ciudad de Mar del Plata. República Argentina. El nuevo campeón. Franco Ezequiel. El León. Acosta. En la selva de la feliz. El León. Ante su gente. En una noche propia. En una noche donde la gente lo ha acompañado. Y encontró después de una pelea de arranque educativo. Una gran definición. Por ahí anda el doctor Macio. El señor Macio. Entregando una plaqueta de reconocimiento. El hombre de Ember. Con el intendente. Esta casaca. Esta alegría. Para el hombre de la noche. Con su cinturón de campeón argentino. El importante. El que vale en la vida deportiva. Hoy por hoy. De Franco Acosta. El saludo con todo su equipo. Con su padre. Con Rubén Eduardo. Ahí estaba el profesor Parrao. El Pingo Danet. La gran imagen. Del fin de semana deportivo. Mar Platense.